por qué los demonios odian tanto entrar en una iglesia católica y bueno amigos este va a ser nuestro vídeo de hoy bienvenidos a este su canal el guarache de dios mi nombre es manuel y bueno amigos si no sabían por qué el demonio odia tanto entrar en una misa en una iglesia católica quédense a ver este vídeo y lo sabrán y bueno esta información es del diario de un exorcista y comenzamos amigos para saber que es verdaderamente santo uno podría mirar lo que odian los demonios los demonios son torturados por cualquier cosa sagrada y una de las mayores torturas por todo lo que es malo es entrar en una iglesia católica primero cuando uno se acerca a la iglesia suenan las campanas los demonios son repelidos por el sonido de las campanas de la iglesia algunos exorcistas tocan campanillas benditas durante un exorcismo por esa misma razón atravesar las puertas de la iglesia causa gran angustia y ansiedad a los demonios a muchas personas poseídas la resulta casi imposible los demonios tratan desesperadamente de impedirles la entrada entonces bendecirse con agua bendita es una fuente de gran tormento para los demonios el agua bendita forma parte de todo exorcismo es uno de los sacramentales más consistentemente efectivos para expulsar todo tipo de demonios caminando por el pasillo se ve un crucifijo una parte estándar de todo exorcismo es levantar la señal de la derrota del demonio jesús crucificado cuando levanté el crucifijo en un exorcismo recientemente los demonios gritaron quítamelo me está quemando cerca del altar suele haber una imagen de la santísima virgen maría los demonios ni siquiera pueden decir su nombre es tan santo y lleno de gracia están aterrorizados de ella al comienzo de la misa un sacerdote se acerca y besa el altar los demonios odian a los sacerdotes ya que están configurados de forma única con cristo como me dijo un demonio en medio de un exorcismo odio el día en que te conoció las propias vestiduras del sacerdote en particular la estola son poderosos sacramentales cuando una persona poseída estaba luchando con los demonios de la falta de castidad envolvimos un cinturón de sacerdote un símbolo de castidad alrededor de su cintura los demonios suplicaron que se lo quitaran en otro exorcismo dejé mi estola sobre el poseído y los demonios aullaron de dolor quítatelo quítatelo los demonios hacen todo lo posible para evitar que una persona poseída vaya a misa y reciba la comunión una persona poseída dijo que el alfitrión les había un animal muerto los demonios aborrecen la presencia real los cultos satánicos saben lo sagrada que es una hostia consagrada por eso tratan de robarla y profanarla todo lo relacionado con la iglesia católica es aborrecible para los demonios porque es santo su respuesta torturada es un testimonio fuerte y claro de la santidad de una iglesia y múltiples gracias en su interior entonces no sería una visita diaria a una iglesia para todos nosotros un momento de gracia hay realmente algo más importante o más lleno de gracia que la misa diaria y bueno amigos también vamos a ver una historia de cómo el demonio trató de interrumpir una santa misa y comenzamos este jueves santo cuando un sacerdote local comenzaba la misa inesperadamente las luces de la iglesia comenzaron a parpadear se volvieron anormalmente brillantes y luego muy tenues a pesar de que los controles no tenían un regulador de intensidad las luces parpadearon y se desvanecieron entonces la iglesia quedó completamente oscuras el sacerdote imperturbable encabezó una hermosa celebración a la luz de las velas más tarde una mujer espiritualmente dotada presente en la congregación le confió uno de los secuaces de satanás entró en la iglesia e invocó la ayuda de los demonios para interrumpir la misa cuando terminó la misa las luces volvieron a la normalidad como si nada hubiese pasado en una iglesia cercana dos días después en la vigilia de pascua cuando llegó el momento de cantar el gloria el órgano inexplicablemente no sonó el sacerdote precedió tranquilamente a conducir al pueblo en una santa vigilia en la capela sin instrumentos el organista intentó durante toda la liturgia que el órgano funcionara pero fue en vano al final el organista se inspiró y sacó un poco de agua bendita roció el órgano con agua y comenzó a funcionar con normalidad justo a tiempo para el himno final este es un comportamiento demoníaco típico acosa y tienta pero nunca puede frustrar la obra de dios recientemente me he encontrado con varias personas que están asustadas por satanás y se encogen de miedo sin saberlo debido a su miedo y dejando que este miedo controle su comportamiento caen bajo su control en el domingo de la divina misericordia decimos la oración que nos ofrece santa faustina jesús en ti confío satanás es desdentado e impotente ante la presencia del señor resucitado oración de sor faustina cohuasca a la madre de dios o maría madre y señora mía te ofrezco mi alma y mi cuerpo mi vida y mi muerte y todo lo que vendrá después de ella pongo todo en tus manos o mi madre cubre mi alma con tu manto virginal y concédeme la gracia de la pureza de corazón alma y cuerpo con tu poder defiéndeme de todo enemigo especialmente de aquellos que esconden su malicia bajo una máscara de virtud fortalece mi alma para que el dolor no la quebrante madre de la gracia enséñame a vivir en dios o maría una espada terrible ha traspasado tu santa alma y nadie sabe de tu sufrimiento excepto dios tu alma no se quebrantará sino que es valiente porque está con jesús dulce maría une mi alma jesús porque sólo entonces podrás resistir todas las pruebas y tribulaciones y sólo mediante la unión con jesús mis pequeños sacrificios complacerán a dios dulcísima madre continúa enseñándome sobre la vida interior que la espada de sufrimiento no me abata jamás o virgen pura derrama valor en mi corazón y protégelo y bueno amigos hasta aquí nuestro vídeo de hoy y si no se han suscrito a este canal el guarache de dios y el otro canal la sandalia zip los invito a que se suscriban y apoyen este canal regalándome su like y nos vemos hasta la próxima bye amigos